Hola, ya estamos En línea para hablar de su economía Este 9 de octubre Se conmemora el aniversario 53 Del asesinato de Ernesto Che Guevara Y a su pensamiento económico Dedicamos el encuentro de hoy El Che va al banco Para cumplir una tarea En función de los planes económicos De la revolución El programa económico de la revolución Que iba obviamente mucho más allá De la transformación Del sistema bancario Y que tenía como uno de los puntos Necesarios El tema del control de las divisas Y no solo el tema del control de las divisas Sino el tema de procurar Una asignación Y un proceso de regulación Y definición del uso de las divisas Que fuera consustancial O que tuviera que ver con Esas prioridades políticas, sociales Que la revolución estaba definiendo Al Che se le recuerda fundamentalmente Como hombre de acción Y modelo de revolucionario En sus facetas de guerrillero y militar Exigente dirigente económico Formador de cuadros Ejemplo de conducta austera Y de honestidad Dispuesto siempre a cumplir Las tareas que se le asignaran Y a luchar hasta ofrendar su vida Por la causa de los humildes Y explotados en cualquier parte del mundo Si queremos Expresar Como queremos que sean los hombres De las futuras generaciones Debemos decir Que sean Como el Che El Che tiene una profunda preparación Marxista Eso es lo primero Que hay que considerar Y toma correctamente Esta concepción Como método No como Doctrina A la cual Escolásticamente Hay que seguir Y aplicar Conoce Y comprende Del marxismo Dos importantes sustentos Que Por momentos Se descuidan En el análisis De la problemática económica Uno es La integralidad Del estudio De la investigación De la análisis De la evaluación De la valoración Y el otro es La totalidad Que la totalidad Refiere sobre todo El hecho de que Nadie está aislado En realidad En el mundo De una u otra manera Hay unas estrechas Relaciones De intercambio De muchas cosas Para no detenernos En En detalle Y así El Che tiene Como concepción De la economía Cuando ponen El centro De atención Al hombre Precisamente El hecho De que El hombre No es Solo Un sujeto Objeto De esa economía Sino que Además Es Un elemento Que tiene Diversas características Entre ellas Económica Ideológicas Políticas Culturales Identitarias Emocionales Con ideales Motivaciones Y demás rasgos Que tiene Un individuo Humano Y esto es lo que Le lleva a él A tratar de considerar Un enfoque Integral De ese individuo Y del proceso De su transformación Formación Y participación En el proceso De transformación De la sociedad El Che fue un creador En la teoría Y la práctica Para la edificación De la nueva sociedad Elaboró Y fundamentó Desde las posiciones Del marxismo Leninismo Una concepción Integral Coherente Y profunda De cómo podían Y debían actuar Los revolucionarios En la construcción Del socialismo Conocer su manera De pensar Y su utilización Para la labor cotidiana Permitirá valorar Y establecer Lo que hacemos Incorrectamente Así como sus causas Y consecuencias Muchas veces Se ha querido Insistir Y destacar El hecho De que El Che Concibe Más El trabajo De la actividad De la planificación Que el desarrollo Del mercado Y nada más ajeno A la realidad El Che realmente Reconoce La existencia Objetiva De relaciones Monetarias Y mercantiles En la sociedad Eso está dado Por el nivel De desarrollo Que han alcanzado Las fuerzas productivas Que todavía Y que todavía Durante mucho Tiempo Estarán presentes Pero también Ve la necesidad De poder Participar En una especie De proceso Regulador De esas relaciones Sobre todo Para asegurar El desarrollo El desarrollo De la economía El crecimiento Económico Necesario Para generar Desarrollo Y por otro lado Para poder Conducir Ese proceso Sin que Él Espontáneamente Como lo llevaría Si no lo conduce Pueda generar Una reproducción De las relaciones Capitalistas De la producción De ahí que El Che Ve La planificación Como un elemento Esencial Consustancial Al socialismo Como dice Pero en ese sentido También El Che Se ocupa De un problema Estructural Relacionado Con la planificación Y es la existencia De un órgano Planificador En la economía En este caso José Plan Durante el tiempo En que él Trabajó en esto Y él es muy crítico Con la actividad De José Plan Él Llama la atención Al hecho De que La Junta No cumple Necesariamente Con sus Deberes Entre comillas ¿No? Porque la Junta Debería regular Toda la actividad Productiva Vinculada Al proceso De la planificación Sin embargo Llamaba la atención Como los planes Muchas veces No tenían El suficiente Fundamento Como El proceso De la planificación Se iba A veces De lo que Estaba Previsto Calculado Pensado En términos Del plan De la economía Y que La Junta No tenía El poder Suficiente Necesario Para asegurar Que la economía Se cursara Por los caminos De esa propia Planificación Y también Veía Limitaciones Que había En la propia Junta Central De planificación Para poder Concebir Planes Objetivos Que realmente Respondieran A las características De la economía Nacional Hay dos Formas Que adoptan La realización Del sistema De relaciones De producción En la sociedad Una La vinculada Al proceso De la planificación Y la otra Vinculada A la realización En el mercado El mercado Te plantea Toda una serie De regularidades O leyes Que es Indispensable Cumplir De lo contrario Puede ser Que tú Subjetivamente Las obvias Quieras hacer Que se comporte De otra manera Y el Como es Una regularidad Objetiva Pues espontáneamente Se impone Y a veces Te trae como resultado Desequilibrio Que tú No es lo que esperabas Pero es a donde Te lleva Precisamente El desconocer Esa regla Pero el conocimiento Y reflejo De esas reglas En el proceso De la gestión Se da a través De la gestión Planificada De la economía Y en ese sentido El dinero La banca Y los precios Son componentes De estas relaciones De intercambio Entre los distintos Componentes sociales Que tienen que responder A determinadas Regularidades Correspondencias Y proporciones Ahí entran Muchas otras cosas Entra también El tema De salario El equilibrio Monetario Interno Las finanzas Y su equilibrio Con la relación Con el resto Del mundo Exportaciones Importaciones Es decir Otra serie De aspectos Hay una carta Fidel De 26 de marzo De 1965 Se publicó En En un libro Epistolario De un tiempo Cartas del 47 al 67 En la editorial Oceán Sur En 2019 El año pasado Y ahí En una parte Decía el Che Está claro Que la planificación Es una economía Implícita Al socialismo Y también A este periodo De transición Que estamos viviendo Pero estaba claro Que no estamos En una economía Socialista Por lo tanto No teníamos Estructura socialista Estamos en un periodo De transición Cosa que critica Además De los países Socialistas Que decían Que ya estaban En el socialismo Socialismo avanzado Sanquita del comunismo Todas estas cosas Lo malo Es que hasta ahora No hemos podido Organizar una planificación Que sea realmente Un canal conductor Y no Una válvula loca Que a veces Deja pasar libremente Los gases Y otra Se cierra Herméticamente Poniendo en peligro De explotar la caldera El símil Que utiliza Con el funcionamiento De una caldera En este sentido Precisamente Está llamando la atención A como En ocasiones La planificación Logra Captar El funcionamiento Objetivo Necesario De la economía A través de las relaciones Monetarias y mercantil Y por lo tanto Conducirlo Y como en ocasiones No lo alcanza Generalmente Eso está vinculado A decisiones Con apreciaciones Subjetivas De la realidad Económica Con el deseo De poder Quizás avanzar Más rápido Que lo que Las mismas fuerzas Nos permiten Y nos lleva A cometer errores Errores que Como él dice Simulando Con una caldera A veces Está a punto De explotar A lo largo De estas Décadas De transformación Revolucionaria En Cuba Demuestra Con una alta Elocuencia Lo decisivo Que resulta La unidad De la mayoría Del pueblo Alrededor Del objetivo De la construcción Del socialismo Eso es imprescindible Y su ausencia Genera elevados Costos Sociopolíticos Cuando no se logra Esa unidad Por lo tanto La necesidad De que Todos Los factores Se involucren En el proceso De transformación De la sociedad De manera Consciente Porque ya decíamos La transformación Del socialismo Es un proceso Consciente Pues Te indica La necesidad De que esa Llamada Masa No me gusta Hablar así Porque Masa Aparece Como algo Amorfo Y realmente Está constituida Por Miles Millones De individualidades Pues Que participe De un proceso Transformador Consciente De lo que está De lo que está haciendo Eso es un reto Eso es un reto Eso es un reto Porque ahí Tú logras apreciar Que el proceso De la producción No es solo La generación De bienes Y servicios Sino es un proceso A su vez educativo Formativo De capacitación De elevación De conocimientos De habilidades Pero sobre todo De compromiso Con el proceso De transformación De toda la sociedad De ahí que Necesariamente Tiene que ser Un proceso Que involucre A todos los factores Y ser conscientes De lo que hacemos Es imprescindible Para poder Avanzar Alcanzar Una transformación Eficiente A partir Del compromiso Con lo mío Que lo mío Tiene que llegar A identificarse Con lo nuestro Como parte De un todo De cada uno De los individuos Por lo tanto Para ello Hay que lograr La participación Consciente Hay un Hay un aspecto De la gestión De la planificación Solo lo menciono Que es la participación En la confección Y conformación Del plan Que todavía Es una asignatura Pendiente En el proceso De planificación En nuestro país La originalidad Del Che Radicó En haber defendido Importantes principios Del marxismo-leninismo Como la agresividad De las leyes Del mercado Copiadas Del sistema capitalista En el cual El hombre Deja de pensar En el bien común Para conseguir riquezas A toda costa Lo primero Que te tengo Es decir La propiedad Individual No se puede ver Como una necesidad Coyuntural Ella existe Objetivamente Y bajo Muy diversas Formas Desde los bienes Personales No sé La billetera El cepillo de dientes Hasta formas productivas Que puede alcanzar Bien sea De bienes O de servicios Por lo tanto Esta Como existe Objetivamente Lo que tiene Que ser Como un componente Más De la actividad Socioeconómica De la sociedad Incorporarse En el proceso De la gestión Ahora El problema Es adecuar La organización De la gestión Económica De esta Forma Diversa De propiedad No solo esta Personal La colectiva Muy importante Donde tenemos serios problemas Todavía Con las cooperativas Por no cumplirse Algunos de los principios Decisivos De la organización De la gestión cooperativa Que nos llevaría Más aceleradamente A la transformación Socialista Y que no se está siguiendo Ni se está cuidando Como debía ser Es El problema serio Es llevar La gestión económica A que tenga Una adecuada Correspondencia Con el nivel De socialización Real De las fuerzas Productivas En la sociedad Y ese nivel De socialización Real De las fuerzas Productivas En la sociedad Está vinculado Con el nivel Del desarrollo Tecnológico De a mí Y el desarrollo Tecnológico Quien lo pone Es el hombre Es el individuo Social A partir de su propio Desarrollo En la producción Y de la posibilidad Que tenga De participar Y decidir En el proceso De producción Aquí viene Un problema serio Que vamos a tocar Un poquito más adelante Que es la enajenación Cuando Tú desarrollas Una actividad Cuyo propósito Al desarrollarla Para ti No coincide Con el propósito Natural De la actividad Misma No sé Digamos Un albañil Su actividad Es construir Una casa ¿Ya? Cuando su Propósito Personal No es construir La casa Sino cobrar El dinero Con el cual Va a satisfacer Otras necesidades El trabajo Es enajenado La conservación De las relaciones Monetarias Y mercantil Es una de las Condicionantes De que Se presente La enajenación En el trabajo Pero a pesar De ello Es posible Incidir En el proceso De que Ese individuo Busque Su mejor Resultado En el proceso De su actividad Productiva De acuerdo Al trabajo Concreto Que realiza Pero esto Solo se logra Si Se logra Por un lado Motivar Al individuo Con esto Y por lo tanto Él estaría Atendiendo La transformación De ese propio Proceso De producción Con lo cual Se transformaría A sí mismo Porque estaría Buscando Las formas Más eficientes Más Racionales Más efectivas De desarrollar Su propia Actividad Laboral Y Por otro lado Estaría Reduciendo El nivel De enajenación Pero es que El nivel De enajenación Está vinculado Con muchos Factores El Che decía En un momento Determinado No se puede Construir El socialismo Con hambre El hombre Tiene que Satisfacer Sus necesidades De alimentación De calzado De ropa Etcétera Si tú tienes La presión Externa De estas otras Necesidades Te das cuenta Que tu actividad Laboral Está Siendo Desplegada Pensando En cómo Tú satisfaces Aquello Por lo tanto Si se da Aquello Que muchas Veces Hablamos En la sociedad De que Trabajo Menos Pero me pagan Más Que bueno Y ya La gente No está Interesada Entonces En su propio Proceso De trabajo Y de producción Sino que Está interesado En el resultado Que va a obtener Como ingreso A partir De lo que hace Y ahí Hay trabajo Enajenado Y es un serio Perú Hagamos Una pausa Y enseguida Estamos de vuelta Solo los restos mortales De ocho cubanos Han podido ser recuperados Ellos se convierten así En símbolo De todos los caídos No podemos decir Que el dolor Se comparte El dolor Se multiplica Millones De cubanos Lloramos Hoy Junto a los seres Queridos De las víctimas Del abominable Crimen Y cuando Un pueblo Enérgico Y viril Llora La injusticia Tiembla Usted envía Nosotros facilitamos Y garantizamos Que llegue A su destino 9 de octubre Día mundial Del correo Correos de Cuba Al servicio De todos Era el 10 de octubre De 1868 Amanecía En la finca De Mahagua Cuando la libertad Cubana Dejaba de ser Un sueño Postergado Entraba para siempre En la historia Nuestra Una de sus páginas Más gloriosas Carlos Manuel De Céspedes Alzaba desde aquí El grito Emancipador Que marcaría El inicio De nuestras luchas Independentistas El 26 de noviembre De 1959 El comandante Ernesto Che Guevara De la Serna Asumió públicamente La presidencia Del Banco Nacional De Cuba Para escándalo De la embajada Norteamericana Y beneplácito De la revolución Y su pueblo Pocos días después Ante una plenaria Nacional De trabajadores Azucareros Fidel expresaba Para que nadie Se llame a engaño El Che no está ahí Para hacer ninguna barbaridad El Che está ahí Igual que cuando Lo mandamos a las villas A impedir que pasaran Las tropas enemigas Hacia oriente Lo he mandado Al Banco Nacional A impedir que se vayan Las divisas Y para que el parque Que tenemos en divisas Pues se invierta correctamente Crear riquezas Con la conciencia Y no conciencia Con las riquezas Alerta sobre la formación De ese hombre nuevo Al que aspiraba El Che Más allá De su proyección social Sino también Que se reflejara En la nueva economía Que se debía asumir Con el triunfo De la revolución cubana En la construcción En la construcción Del socialismo Hay que considerar Que el salario Tiene dos funciones Una Es la función Reproductiva Tiene que dar La capacidad De que el individuo Que percibe el salario Y su familia Se puedan reproducir A partir de sus ingresos Es decir Satisfacer sus necesidades Y otra Que es estimulativa A partir de rendimiento Productividad Eficiencia Eficacia Que se logre En la actividad económica La distribución En la construcción Del socialismo Debe ser De acuerdo Al trabajo Y quiero subrayar Esto De acuerdo Al trabajo ¿Por qué? Porque muchas veces Escuchamos La frase De cada cual Según su capacidad Y a cada cual Según su trabajo Lo cual es una Tergiversación De las ideas Expuestas por Marx Te invito A que se busque En contribución A la crítica De la economía Política Y Marx Por ningún lugar Dice eso Si no dice Que es Una distribución De acuerdo Al trabajo Y Por otro lado Porque Las condiciones Objetivas Impiden Que cada individuo Pueda aportar Al Trabajo social De acuerdo A sus capacidades Por razones Objetivas Limitaciones Objetivas Pero lo otro Que hay que destacar Aquí es que La distribución No es algo Aparte De la producción Muchas veces Se ha concebido El socialismo Lo cual es un error Que criticó Omar en su tiempo Como un sistema Que gira alrededor De la distribución Y el socialismo Ante todo Producción Pero además La producción Comprende cuatro momentos La producción En sí La distribución El cambio Y el consumo Todos ellos Son parte Del proceso De producción Es decir La distribución Es un momento De la producción El cambio Es un momento De la producción Y el consumo Es un momento De la producción Es una concatenación De esos cuatro momentos En el proceso De producción Y una concatenación Continua Por lo tanto La construcción Del socialismo Es ante todo Un acto De producción Y no De distribución Y la distribución Es además Un proceso Que debe ser También Consciente Producto Del proceso De producción Mismo Que está determinado Por la producción Porque tú no puedes Distribuir Ni por contenido Ni por forma Lo que no hayas producido Es nada más Que lo que has producido Pero la forma En que lo produces Te condiciona Cómo lo distribuyes También Si tú produjiste Con baja eficiencia Y por lo tanto Altos costos Pues lo que produjiste La mayor parte Tiene que retornar Al proceso Para reponer Las condiciones De producción Y te queda menos Para satisfacción De necesidades ¿Me explico? De ahí la importancia De ver La concatenación De esto Y en ese sentido El proceso De la Estimulación Al trabajador Tiene que estar Vinculado Al proceso De la distribución Pero Sabiendo Y considerando Y haciéndolo Bien Conectado Con el nivel De la producción Alcanzada Porque la producción Te determina Esa distribución Por contenido Y por forma El Che Avisoró Las consecuencias Que traería Para Cuba Construir Un nuevo Proyecto Social A escasas Millas De la meca Del capitalismo En el orbe Desde entonces El hostigamiento Económico Fue un arma De sucesivos Gobiernos Norteamericanos En su fracasado Empeño De doblegar A los cubanos Por tanto El bloqueo Entorpece El proceso De la reproducción Social ¿Qué pienso? Que sería Importante Tratar de Razonar ¿Qué acciones Contrabloqueo? Y en este sentido Pienso que elevar La capacidad Interna De la reproducción Social Es importante Es decir Entralazar La economía Interna Explotar Todos los recursos Autóctonos Naturales Y humanos Y de una forma Sostenible Y proporcional El recurso Más importante Que tiene La sociedad Es el hombre Por lo tanto Por lo tanto Esa capacidad Creadora Del hombre Que es el factor Determinante Del desarrollo De las fuerzas Productivas Hay que Dinamizarla Desarrollar Las capacidades Humanas Y sobre todo Poner En pleno Funcionamiento Las capacidades Que se han Formado La elevada Preparación De los recursos Humanos Es indiscutible En nuestras Condiciones En nuestro País Sin embargo La posibilidad De participar En el proceso De transformación De generación De nuevas Actividades De nuevos Negocios De nuevas Tecnologías Etcétera Muchas veces Se restringe Artificialmente A partir De acciones Y decisiones Subjetivas En lo cual Es importante Retomar Nuevamente Las ideas De la Lucha Contra El Burocratismo Que tanto Restringe El desarrollo Propio De la Fuerza Este 9 De octubre Conmemoramos El aniversario 53 Del asesinato De Ernesto Che Guevara Y recordar Su impronta Económica Ha sido El homenaje De en línea Al comandante Guerrillero Usted puede Interactuar Con nuestro Programa Mediante La aplicación Del canal O la dirección Electrónica Que aparece En pantalla Y recuerde Solos Vamos más lentos Juntos Podemos lograrlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!